La búsqueda de la joven profesora zamorana de 26 años, Laura Luelmo, que imparte clases en el IES Vázquez Díaz de Nerva desde la semana pasada, desaparecida hace cuatro días en El Campillo, localidad de la Cuenca Venera, donde alquiló una vivienda, continúa hoy con vehículos a motor. De esta forma, se amplía el radio de acción hacia los cuatro puntos cardinales desde el punto de partida, con la esperanza de encontrarla viva. Así lo ha confirmado esta misma mañana el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero. Pues bueno, continuamos rastreando todo lo que es el contorno y ya hoy lo que hacemos es ampliar ese radio de acción. Por eso hemos pedido que venga gente con vehículos motorizados y especialmente tanto motos como coches todoterreno. Y así ha sido, la verdad es que la respuesta ha sido magnífica, tanto de profesionales como de gente, de ciudadanos que voluntariamente están aquí. Y la labor nuestra en este caso es coordinarlos todos para que no quede ninguna zona por mirar y recoger cualquier cosita que puedan ver durante ese trayecto que hagan y que encuentren en el camino, en el camino o fuera de él, claro. Y luego tenemos por otro lado las unidades nuestras de investigación, que siguen mirando todo lo que se encuentra y analizando cualquier vestigio, cualquier cosita que nos pueda dar luz para averiguar el paradero de la obra. Desde un principio nunca hemos pensado que se haya ido voluntariamente. La verdad es que esa hipótesis, sinceramente, no la hemos tenido nunca en la cabeza. Siempre hemos pensado de que haya tenido algún accidente o que, por desgracia, haya alguna segunda persona implicada. ¿Y qué línea de investigación está ahora mismo más...? La línea de investigación, lógicamente, no podemos compartirla con ustedes, pero tampoco sí que les aseguro que no tenemos una línea clara, que digamos esta es la que nos puede llevar al paradero de la obra. El rastro del móvil. Ayer sabíamos el último repetidor que la cogió a 9 kilómetros al norte. ¿Sabemos más o menos a qué hora fue esa última recepción? ¿Se ha sabido algo más del móvil? ¿Puede arrojar algún dato más? Sabemos todos que esta zona es montañosa, que no es lo mismo que una zona llana, que nos permitiría, a través de estos repetidores, el dar un punto exacto. Con lo cual, al ser, como digo, montañosa, la probabilidad de localizar exactamente dónde estaba es un poco más dificultosa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a la hora, fue el miércoles, que os recordáis, sobre las 8 de la tarde más o menos, la última señal que daba su móvil. Es decir, que tenía alguna base de datos abierta, el WhatsApp o cualquier otra. ¿Y hay algún tipo de sospechoso sin decir ni la persona ni nada? ¿Hay sospechosos ya dentro de la mesa? Mire, la verdad que este tema no tenemos nadie, lo he dicho anteriormente, no tenemos nadie en concreto que digamos, este es el sospechoso número uno. No. En un principio, pues cualquier persona puede ser sospechosa. Sí que sabemos de que por las redes sociales se están diciendo muchas cosas, pero muchas son inciertas. ¿Se está entrevistando al entorno de Laura, que se ha venido de Zamora, amigos y tal, por si tuvieran alguna relación o alguna pista? Lógicamente, lógicamente. Repito, las unidades nuestras de investigación que están aquí, no solamente las propias de la provincia, que ya de por sí tenemos muy buenos profesionales, sino que hemos pedido que para este caso vengan también las mejoras que tenemos en la Guardia Civil y están aquí. Y, lógicamente, no repararán en investigar nada. ¿De qué unidad son los que han venido de Madrid? Los de la UCO. La UCO ya está aquí. Sí. ¿Desde ayer? Desde ayer, sí. ¿De la Guardia Civil y están en la zona? Sí, sí. ¿Han sido buscando una zona? Como sabéis, pues tenemos tanto por el aire el helicóptero, como las unidades caninas nuestras, que por cierto también han venido de una asociación, la CADI 18 creo que se llama, de CADI, Aquí han venido dos perros y también de Santiponce tenemos otro. Y como bien dices, los GEAS, los especialistas en buceo de la Guardia Civil, pues están mirando el pantano este de Campofrío que tenemos porque no descartamos nada. No es que tengamos un indicio de que esté allí, no. Lo que pasa es que no descartamos ningún lugar donde pudiéramos encontrar el cuerpo de Laura, que es lo primordial de Laura mismo. Por su parte, la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, Manuela Parralo, ha mostrado en nombre de toda la provincia la preocupación extrema que toda la ciudadanía siente a la vez que agradece la colaboración voluntaria prestada desde distintos puntos de la geografía provincial. Yo como representante de la subdelegación de Huelva, pues estoy aquí apoyando en lo que puedo humildemente a la familia y representando sobre todo el sentir de preocupación que tiene toda la ciudadanía, no solamente del Campillo, de Zalamea, de Valverde, de todos los aledaños, sino también de toda la provincia de Huelva y creo que de Andalucía. Apoyar a la familia en lo que se pueda, le hemos facilitado apoyo psicológico en el caso de que así lo requieran y poco más, esperando que el desenlace sea rápido y feliz, que ojalá sea así. Por último, la alcaldesa del Campillo, Susana Rivas, espera que el día de hoy sea más fructífero que el de ayer y pronto se puedan tener buenas noticias de Laura. Buenos días, el dispositivo, como ya hemos dicho anteriormente, ayer más o menos alrededor de las 7 de la tarde se levantó y se ha vuelto a activar, bueno, quedó un pequeño solo, uno de ellos, el de bomberos que se fue con un concejal a algunos túneles que todavía había que inspeccionar, pero sin ninguna novedad, y se ha vuelto a reactivar, bueno, se está reactivando ahora mismo desde las 9 de la mañana y sobre todo con motorizados, bicicletas y todoterrenos, porque se ha ampliado el radio de búsqueda y porque la pretensión es llegar a aquellos lugares donde no se puede llegar a pie, con lo cual esperemos que hoy la cosa vaya mejor y tengamos alguna novedad y alguna buena noticia. Efectivos de la Unidad Central Operativa, UCO, procedentes de Madrid, llevan desde ayer colaborando en la investigación abierta por la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. Asimismo, también está movilizado el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, de la Guardia Civil. Que están mirando el pantano de Campofrío porque no descartan nada sobre encontrar el cuerpo de Laura y que también dispone de búsqueda tanto por aire como con unidades caninas y perros que han venido incluso de Cádiz y Santiponce, en Sevilla.